En un singular barrio de La Habana, el sueño de un barbero transformó la realidad de una comunidad y su gente. En el año 1999, Artecorte sube con una necesidad de hacer algo que dignificara el oficio de los peluqueros y los barberos en Cuba y partimos de tres puntos importantes, el arte, la historia y la peluquería. Todos íbamos a compartir conocimientos y no había estrellatos, no había diferencia en que si éste era de un sector o del otro, sino el idioma, todos peluqueros. Bueno, 20 años de Artecorte para mí significa mucho. La primera razón, me he creado por Papito, una persona que admiro, respeto y quiero mucho, ya que ha hecho un proyecto digno de admirar, digno de respetar, ya que ese proyecto está enfocado en todas las personas. Artecorte da esa oportunidad de que uno también pueda explorarse como persona, con un determinado oficio que también pueda replantearse su papel dentro de la sociedad. Poco a poco, este proyecto en el tiempo ha ido evolucionando y entonces tenemos un proyecto que de algo pequeño se convierte en algo más grande porque involucra la comunidad, involucra artistas de la plástica y otras manifestaciones de la cultura. Tenemos una escuela, enseñamos oficios a jóvenes que están desvinculados a la sociedad, a jóvenes con necesidades especiales. Hablar de este corte es hablar del Barbe Parque, un parquecito para que los niños vayan a jugar y se corten el pelo. Poco a poco, un pequeño proyecto se va convirtiendo en un gran proyecto. Y todo eso está aquí en el barrio Santo Ángel. Artecorte ha rescatado la celebración del Día del Barbero y el Peluquero en Cuba y ha enaltecido la figura del barbero cubano Juan Gómez con un premio anual para estilistas con una trayectoria destacada. Lo más significativo de este corte mayormente es que Papito está haciendo una obra muy bonita con la juventud, que va a dejar un legado. Papito ha sabido rescatarlo y enseñarles un oficio, a ganarse la vida de una manera honesta y socialmente útil. Que le aporta no solo belleza estética a las personas que acuden a él, sino yo creo que Artecorte ha apostado por aquello de proveer de belleza a la cuestión humana, al espíritu, al alma. Muchos jóvenes que se han formado en nuestra escuela hoy son grandes profesionales, pero también, sobre todo, buenas personas. Haberme graduado aquí en la escuela de Técorte significó un hecho muy importante, como que estaba desvinculado en la calle, sin trabajar, sin hacer nada. A través de aquí, este proyecto, se pueden crear nuevas ilusiones, nuevos sueños. Y ser parte ahora aquí del equipo de Técorte es algo como que me gusta, como que ayudar a las personas, ayudar a los jóvenes que también están en la calle, y seguir los mismos pasos de Papito. La primera pasión Esperanza Belleza Constancia Articote es amor Innovación Es bondad Ayudar al prójimo Y mucho sacrificio Es perseverancia, y Papito me regaló una palabra más que quiero decir, que es satisfacciones. Justamente en el aniversario 500 de la Villa de San Cristóbal de La Habana, el sueño de un barbero cumple sus primeros 20 años de vida. Razones más que suficientes para tener 500 motivos y más para enaltecer este proyecto emblemático de la capital cubana. Personalmente, también, por supuesto, tengo muchos motivos por el cual celebrar los 500 años de La Habana y los 20 años del proyecto de Técorte. Porque Técorte se funde, Técorte es precisamente la mezcla de todos esos motivos. Todos los integrantes de este proyecto nos sentimos muy felices, que los 20 años coincidieron con los 500 años de nuestra ciudad. Que siga muchos años a Técorte, y muchas felicidades a nuestro guía que es Papito, y que siga con esos deseos de siempre hacer lo mejor por el oficio. Y felicito al equipo, a todos los vecinos, a la oficina de historiador que ha aportado mucho aquí en el proyecto, y a todos los que hemos aportado un granito de arena, muchas felicidades por el 20 aniversario. Aunque la vida se devuelve a cada instante, hay que echar, hay que echar pa'lante. Aunque el dinero se te pierda y no te alcance, hay que echar, hay que echar pa'lante. El que lucha, pa'lante, el que no tiene miedo, pa'lante. Ay, dale tu pelo, pa'lante, que nadie pueda pararte. Ay, dale, dale, pa'lante, nunca pa' atrás, pa'lante. Siempre camina, ay, dale, vamos a echar pa'lante. No, ahí me hacéis lo que invento ahí.